Buenas tardes con todos, buenas tardes a todos los miembros de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, buenas tardes a todos los colegas conectados esta tarde que se han dado un tiempo para poder aquí estar con nosotros esta tarde. Bueno, continuando con el programa organizado por la Junta de Decanos, continuamos con los webinars programados y bien, quiero presentarme, mi nombre es Yuliana Avila Chumo, soy presidenta del Comité Técnico de Ética de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Bien, quiero también expresar mi agradecimiento en nombre del Comité Técnico de Ética al presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, a nuestro colega el CPCC Jorge Luis de Velasco Borda. También queremos agradecerle al presidente de la Junta de Decanos del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, nuestro colega también, el señor CPCC Rogelio Regalado Villegas. Bueno, también esta tarde queremos presentarles al doctor que nos acompaña esta tarde, al doctor Luis Durán Rojo, él nos trae esta tarde un tema que realmente creo que a nosotros, a todos aquí presentes, nos enriquece, que tiene que ver diariamente con nuestra carrera, nos aporta, creo que como criterio profesional, nos aporta muchísimo en el ámbito profesional. Entonces, el doctor Luis Durán Rojo es director de AL y de Análisis Tributario, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP, especializado en el asesoramiento en materia tributaria, especialmente en aspectos de carácter internacional y constitucional. Es magíster en Derecho en Mención en Derecho Tributario por la universidad, por la misma universidad. Ha obtenido el diploma de estudios avanzados en el doctorado interuniversitario en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Castilla, La Mancha, España, y es candidato a doctor por la misma universidad. Profesor asociado del Departamento de Derecho de la PUCP, ha sido profesor del máster en asesoría fiscal de la Universidad de Cádiz, España, y expositor en los cursos de fiscalidad internacional latinoamericana de la universidad Complutense, Madrid, España, de los cursos de posgrado de Derecho de la Universidad Castilla, La Mancha, Toledo, España, y en los seminarios sobre tributación internacional y comparada de la Escuela Europea de Altos Estudios Tributarios de la Universidad de Bolonia, Italia. Es coordinador general del Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario, GIDIT de la PUCP e investigador del proyecto sobre fiscalidad y robótica, los retos de las administraciones tributarias frente a los procesos de robotización de la sociedad actual y la supervivencia del estado de bienestar de la Universidad Complutense, Madrid, España. Ex presidente y miembro del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPDEC, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, APDC, del Instituto Peruano de Derecho Tributario, IPDT, y de la Asociación Fiscal Internacional, IFEA. El tema que el doctor desarrollará esta tarde con nosotros es tributación con justicia, reflexiones sobre la propuesta de ética fiscal global. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerlo con nosotros esta tarde. Y sin más preámbulo, le doy pase para que nos acompañe y nos enriquezca esta tarde con sus conocimientos. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Yuliana, muchísimas gracias por la invitación. A ti en primer lugar, pero también a la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú por este inmerecido o buen trato para convocarme esta semana de reflexión que ustedes tienen y para tocar un tema como el que vamos a trabajar. Mira, he estado pensando cómo introducir a este tema a la luz de lo que está pasando en el país y además de lo que está pasando en el mundo con la pandemia. He preferido en esta oportunidad, y espero que sea del agrado de todos los que nos están viendo o que nos van a ver, he preferido hacer una reflexión más conceptual que práctica, de manera que podamos tener unos ejes institucionales, instrumentales, para poder entender mejor el problema al que nos estamos enfrentando. Y a partir de eso, posiblemente en la sección de preguntas, ustedes puedan desarrollar, compartir, aterrizar en los casos o en los problemas políticos e institucionales del país. Voy a pasar unas filminas, te pediría si me puedes autorizar compartir la pantalla. ¿Yuliana? Ya está. Gracias. Estupendo. Dame un segundito. Muy bien. Entonces, me he propuesto trabajar en la siguiente idea. Estamos ante una ética fiscal global. Es decir, podemos hablar de que hay algunos encuadres institucionales en el mundo para poder abordar el problema de la tributación nacional e internacional desde la perspectiva de la justicia. ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué entendemos por ética tributaria? Esos van a ser los aspectos a los que me quiero referir en los siguientes minutos. Hoy quiero empezar sobre la moral tributaria. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la moral tributaria? La moral tributaria ha sido un elemento fundamental que ha dado luces a un montón de intervenciones, de reflexiones a lo largo del mundo, por una cantidad enorme de investigadores. Por lo pronto, yo quisiera dejar sentada una idea. Cuando estamos hablando de la moral tributaria, no estamos hablando del justificativo institucional, constitucional o legal que subyace al pago de los tributos por parte de los ciudadanos a lo largo del mundo. O sea, no nos estamos refiriendo a una regla jurídica institucional, sino que nos estamos refiriendo a las razones más de orden interno, de orden propio de cada individuo, de cada persona, de cada ciudadano o ciudadana, cuando decide pagar, afrontar el problema o la situación de los impuestos. Es decir, es una reflexión sociológica, puede ser psicológica, puede ser valorativa, pero no es en ningún caso justificante de las razones legales para poner o no tributos, porque como ustedes saben bien, las razones de orden legal para establecer tributos tienen más, muchísimo más que ver con las cuestiones vinculadas a los fundamentos de orden constitucional. Entonces, la gran pregunta que uno tiene que hacerse siempre en este término es, ¿por qué pagamos tributos? ¿Por qué pagar tributos? Y hay normalmente dos posibles respuestas. ¿Por qué es lo correcto? O porque si no lo hago, tendré consecuencias. Sea de orden económico, es decir, me cobrarán coactivamente, me exigirán el pago, me pedirán multas, etc. O de orden privativo de libertad, en algunos estados posiblemente me generará un delito de defraudación tributaria y tendré que ir a la cárcel. La segunda posibilidad, porque si no lo hago, tendré consecuencias, está fuera del ámbito de la moral y normalmente no significa cumplimiento voluntario. Tiene que ver con una actuación coactiva del Estado y por lo tanto la relación se vuelve jurídica y tensa. Porque entonces, en aquellos estados donde el Estado es débil o donde las leyes no acaban ejecutándose, la gente no pagará tributos. En aquellos estados donde la fuerza institucional de la policía, de la administración tributaria, etc. es alta, entonces el Estado podrá cobrar tributos. ¿Cuál es el camino que nos lleva a ese tipo de situaciones? El camino que nos lleva a ese tipo de situaciones siempre o casi siempre es de un Estado con mayor fuerza y facultades por parte de la administración. Y a veces una tensión casi de conflicto permanente entre el contribuyente y la administración tributaria. Muy bien, ese es un camino. Pero no me han pedido ni estoy explorando hoy día ese camino, sino estoy explorando el otro camino. ¿Por qué pagar tributos es lo correcto? ¿Qué lleva a las personas, qué lleva a los ciudadanos, qué lleva a las instituciones, empresas, asociaciones a decir, yo pago mis tributos porque es lo correcto? La respuesta posiblemente puede ir por aquí. Hay una motivación intrínseca del sujeto para pagar tributos. Cuando estamos ante una situación en que alguien intrínsecamente, dentro de su propio razonamiento moral, dice o tiene claro que debe pagar impuestos, entonces estamos ante una alta moral tributaria. Y una alta moral tributaria se convierte siempre en la base para el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Si yo tengo una motivación por mí mismo para pagar impuestos, entonces mi cumplimiento voluntario será alto. Y eso va a permitir una mejora sustancial del incremento del presupuesto público. Y la mejora sustancial del incremento del presupuesto público, evidentemente acabará siempre en una mejora del conjunto de la sociedad. Entonces, si hay una mejora de la moral fiscal, va a tener siempre el potencial de aumentar el ingreso de los países con un esfuerzo relativamente menor. Por eso es que es importante saber cuáles son las motivaciones intrínsecas que pueden llevar o cuáles son los elementos que permiten que podamos pagar tributos sin la coacción estatal. Cuando hay falta de moral tributaria, inmediatamente surge la informalidad tributaria, es decir, el deseo, la decisión de ponerse al margen de la ley tributaria para no pagar el tributo. Y la informalidad tributaria normalmente nos lleva a la evasión tributaria. Pero cuando hay falta de moral tributaria, siempre tenemos malas decisiones de negocios o de inversión. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa motivación como un sustrato de nuestro negocio, de nuestra actividad, lo que vamos a estar es midiendo el riesgo de la actuación del Estado. Y cuando tú mires el riesgo de la actuación del Estado, estás midiendo un riesgo que no depende de ti, sino que depende de una fuerza que tú no controlas, que es el Estado. Se ha estudiado mucho a nivel mundial que en sociedades o en entidades o en empresas con falta de moral tributaria, posiblemente las empresas no logren el mayor valor agregado que requieren para su crecimiento empresarial y para su consolidación institucional. Pero además el tercer elemento que lleva ante la ausencia o una disminución de la moral tributaria es una ilusión fiscal. Las empresas, como no tienen razones para pagar tributos, van a intentar crear esquemas de planificación que les permita ahorrarse tributos y van a ir incluso más allá de los límites permitidos por las legislaciones internas o internacionales. Y ahí entramos casi siempre los abogados y los contadores. También dependerá de cuánta moral tributaria tiene el abogado o el contador para incursionar en estos sistemas de promoción de la ilusión fiscal. Cuando hay abogados o contadores en ejercicio que no tienen estructuras morales tributarias basadas en el principio que hemos estado trabajando, entonces posiblemente sus asesorías serán carentes de ese valor y generarán ese riesgo y esa mala decisión de negocios para sus empresas. Pero como históricamente el asesor no ha sido responsable de la mala decisión del negocio ni de la decisión sobre el esquema tributario, entonces aparecíamos muy cómodos, muy al margen de la situación. Eso está cambiando lo que diré un poco más adelante. ¿Qué avances globales han habido en materia? Para construir un concepto de moral tributaria, porque necesitamos entender cuáles son esos elementos intrínsecos, la OECD había llevado a cabo diversas encuestas a distintos actores tributarios. Y para la medición de aquello que se llama moral tributaria se analizaron las respuestas a una pregunta. ¿No es cierto? ¿Qué es la que pongo ahí? ¿Do you justify cheating on taxes if you have the change? O sea, la pregunta es muy profunda y alude fundamentalmente a la toma de decisiones sobre la base del mundo interior y de la decisión moral de cada uno. Los datos que tuvo la OECD fueron analizados metodológicamente a través de modelos estadísticos. O sea, utilizaron la cronometría para tratar de ver qué es lo que pasaba en los ciudadanos. La ruta emprendida por la OECD es la siguiente. La pauta general que descubrió la OECD es que los países con una elevada proporción de impuestos en relación con su PBI tienen una moral fiscal más alta. Aquellos países cuyo porcentaje de PBI es, mejor dicho, cuya recaudación tiene un alto porcentaje del PBI es porque sus ciudadanos y sus empresas tienen una moral tributaria, una moral fiscal mucho más alta que los que no lo hacen. Y esto en algún sentido puede ser indicativo de algo. ¿De qué es indicativo esto normalmente? Esto es indicativo de que hay un elemento que no corresponde a la naturaleza propia de la situación de cada entidad, de cada país, perdón, sino que tiene que ver con las instituciones que ese país ha ido estableciendo a lo largo del tiempo. Entonces, si esto es así, acá hay un indicativo de un círculo virtuoso entre el desempeño efectivo del gobierno, correcto, una moral tributaria más alta de los ciudadanos y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. En algún sentido, lo que ha mostrado esta investigación de la OECD es que se evidencia un contrato fiscal entre los contribuyentes y el Estado. Si tú lo ves a nivel de regiones del mundo, puedes constatar que hay incluso unos cambios significativos en cada país. Y ahora vamos a hablar un poquito más adelante de ese círculo virtuoso al que hace referencia a esto. Si se cumple el círculo virtuoso de la tributación, entonces los Estados y las sociedades consolidan una moral tributaria más alta. Si ese círculo virtuoso no se cumple, los Estados van a tener una moral muy baja y por lo tanto el costo del cumplimiento tributario va a ser más alto y para el conjunto de la sociedad va a haber un daño mayor. Los nuevos datos de las encuestas de percepción pública confirman las conclusiones anteriores a las que estábamos hablando. Fíjense, la edad, la educación, el género, la religión y la confianza en los gobiernos parece influir profundamente en la moral fiscal. Personas mayores que han vivido más tienen más moral tributaria. Personas más educadas tienen mayor moral tributaria. El género es importante. Las mujeres tienen más moral tributaria. Las personas religiosas o con sentidos de deber ser y de un mundo o una trascendencia tienen más confianza. Mejor dicho, más moral tributaria. Y aquellos que han visto que el gobierno funciona mejor tienen una alta moral tributaria. Evidentemente en países en vías de desarrollo como el Perú, la moral tributaria es baja. Porque todos esos elementos están deconstruidos o construidos al revés. Ahora, se hizo una comparación con un documento que salió en el año 2019 y otro realizado en el 2011. Parece influir que esos elementos a los que me he referido, esos factores, están influyendo mucho en la construcción de la moral fiscal. La OSD ha demostrado que las personas mayores, las personas más educadas o religiosas, tienen niveles constantemente más altos de moral fiscal a nivel mundial, al igual que las mujeres. Aquellos que tienen mayor confianza en el gobierno también tienen una moral fiscal más alta. Entonces, la ruta para construir o desarrollar una moral fiscal más alta y, por lo tanto, hacer que uno de los elementos del círculo virtuoso sea mejor desarrollado, está justamente en el otro lado del círculo virtuoso. Es decir, en que la sociedad logre progreso, en que los estados cumplan su función y no generen corrupción, no generen ineficiencia. En algún sentido, estamos en una relación de huevo y de gallina. ¿Por dónde empezar? Mi respuesta es muy clara. Hay que empezar por los dos lados. Hay que afirmar un mejor gasto público y hay que intentar luchar contra la violación del cumplimiento de las normas tributarias proponiendo un cumplimiento voluntario. Me parece que esa es la ruta que deberíamos tomar. Ahora bien, avanza un poquito más. ¿Cuáles son las perspectivas? La primera perspectiva es que hoy día parece complicado esbozar un concepto de moral tributaria que pueda ser tomado de manera más universal, a efectos de realizar algún tipo de encuesta o de análisis a nivel mundial. Porque hay un montón de condicionamientos que tienen que ver con las culturas de los pueblos, la construcción del concepto de moral en cada país y la pregunta siempre habrá que enfocarla de país en país. Luego, la moral tributaria se construye de una relación social, cultural e histórica entre el Estado, la administración y el ciudadano. Y esto es muy importante en América Latina y en el Perú. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, y yo lo he dicho mucho en los últimos meses, la relación dentro de estos 200 años de la República entre el Estado y el ciudadano es una relación perversa. Donde la mayoría de la población se ha sentido irrespetada por quienes han tenido el poder político y el poder económico en el país. De hecho, lo estamos viendo ante la reacción que ha habido y que hay hoy día para la elección del presidente o de la presidenta del Perú. Hay una relación muy tensa y una relación de falta de respeto. Eso afecta evidentemente la moral tributaria y el cumplimiento. Y yo por eso pongo ahí que se remonta a las épocas del colonialismo y la dominación española y se evidencia con los enormes niveles de informalidad en el país. Pareciera que uno de los elementos no está funcionando. Es decir, la relación, el contrato social entre el ciudadano contribuyente y el Estado no ha funcionado en los 200 años y mucho menos en la época de la Colombia. Sin embargo, yo creo que de la moral tributaria arrepende el éxito del fracaso de diversas políticas públicas en materia tributaria. Y un mayor gravamen o imposición de obligaciones formales puede quebrantar aún más la relación del ciudadano y el Estado. Si tú tienes un sistema como el peruano, donde las personas no tienen moral tributaria, entonces generar más obligaciones formales, lo que estás ayudando es a destruir esa relación moral. Porque le estás cargando de una serie de deberes y obligaciones al ciudadano que lo que va a hacer es eclosionar y debilitar lo poco de enganche intrínseco que tiene ese ciudadano para con el Estado. Por eso es que es importante hoy día reflexionar en torno a un cambio institucional muy profundo en la gestión tributaria en el Perú. Que suponga que la administración tributaria elimine toda esa serie de obligaciones formales para los contribuyentes, sustituyéndola por tecnología, por big data y por propia actuación. Y a su vez empecemos ese círculo virtuoso. Por eso creo yo que solo los países con una moral tributaria más alta son los aquellos en los que la administración y el Estado pueden legitimizar y justificar medidas tributarias más gravosas. Si no hay eso, es muy difícil ponerme bien. Entonces, cuando en el Perú se habla, por ejemplo, del impuesto a los más ricos o del aumento de los impuestos, ¿no? Lo suelen usar los economistas y lo suelen hacer a través de análisis econométrico. Pero al no tomar en cuenta este elemento, lo que va a ocurrir es que va a haber siempre un fracaso en la recaudación. Pareciera que hay que hacer más política institucional. Pareciera que la ciudadanía debe participar más activamente para reconstruir este telar o esta relación de moral tributaria. Vamos al segundo tema. Ahora vamos a los presupuestos institucionales. Salgo ya de la moral tributaria propiamente dicha para entrar en cómo apoyar desde la perspectiva tributaria institucional a una tributación con justicia en el Perú y en el mundo. Pareciera que las buenas finanzas se han convertido en bienes públicos que están respaldando en los países que cualquier emergencia con baja probabilidad de ocurrencia, pero con un enorme impacto público, pueda ser afrontada, ¿no es cierto? La buena finanza pública es como un bien colectivo. Y yo creo que hay que tomar en cuenta siempre, especialmente cuando el Estado está en una situación de crisis tan profunda como ocurre frente a la pandemia por COVID-19. Hay dos fundamentos que tomar nota. La gestión razonable de las finanzas públicas de los gobiernos del periodo democrático en el Perú ha sido importante. Y el esfuerzo de sostenimiento de la recaudación tributaria. Y nunca hay que olvidar que hay dos actores en el Perú que han colaborado a ello. Primero la labor de la SUNAT. Y después de lo que hemos conversado ahora podemos entender mejor su rigor, su profundo actuación con rigor y con fuerza, pero también la actuación de los contribuyentes. Hay que reconocer el cumplimiento de las personas y los ciudadanos en aplicar la ley. ¿Y esto por qué es importante? Porque no hay tributo si no hay propiedad. No hay tributo si no hay ganancia de las personas. Por lo tanto, cuando en una sociedad no se premia o no se permite o no se posibilita las libertades económicas, entonces no va a haber posibilidad de tributación. Porque entonces la gente de qué va a vivir si no es del presupuesto del Estado y el presupuesto del Estado se hace a través del pago de los tributos. Esa es una cosa que tenemos que aprender entre todos. Muy bien, este es el círculo virtuoso a lo que hemos hecho referencia. Los ingresos estatales sirven para financiar el presupuesto público. Y el gasto estatal sirve para cumplir con los fines que la constitución política ha establecido. Acá está el progreso de los ciudadanos, del conjunto social. Y aquí está el deber de contribuir de cada uno de unos. Esta es la única manera en que puede haber una sana tributación en democracia. Y esto es lo que está afectando. Hay una quiebra entre estos dos espacios. Las personas que gastan el dinero, los políticos, los funcionarios estatales, los opinólogos, siempre hablan del gasto y de la eficiencia del gasto, pero nunca se hacen eco de quién es el que sustenta el presupuesto para este gasto. Y el sustento de este presupuesto para el gasto son los ingresos. Y los ingresos estatales son los tributos. O sea, los ciudadanos que pagamos nuestros tributos somos los que sostenemos el gasto del conjunto de la sociedad. Si no tomamos nota de esta relación, la dicotomía y la separación lo único que va a llevar es a un daño institucional muy profundo. Ahora bien, el futuro tiene que tener cuatro elementos, en mi opinión. Por un lado, la ciudadanía. Necesitamos desarrollar el concepto de ciudadanos. El ciudadano es la persona que sabe que tiene derechos y los exige, y sabe que tiene deberes y los cumple. La tributación tiene que basarse en una moral muy profunda, como ya hemos dicho. Y eso debe afectar el presupuesto público. Y todo esto solo funciona si hay imperio de la ley. El imperio de la ley no es solamente el cumplimiento de la ley, sino es el cumplimiento de los fines que la Constitución ha establecido. Las entidades sociales, la sociedad civil, la junta de decanos, cada uno de los decanatos en cada parte del Perú son parte de esa sociedad civil. Los espacios políticos, los partidos políticos y las asociaciones que tienen poder y el propio Estado deben cumplir no solamente con la ley, sino debe cumplir con los objetivos y los valores que la Constitución ha establecido para el país. Y eso, en mi opinión, es fundamental. Ahora bien, vamos al tercer tema. Si hemos visto que hay una moral tributaria muy baja, si hemos visto que la moral solo se cumple a través del círculo virtuoso, si hemos visto que el círculo virtuoso tiene que ver con la estabilidad económica, con la creación y el desarrollo de las libertades económicas para que la gente genere riqueza y a su vez pague el tributo justo, entonces la pregunta es, si aisláramos los elementos del gobierno nacional, que ya es un problema, si aisláramos el problema del presupuesto, ¿cómo podemos apoyar para que las distintas instancias, ciudadanos o empresas, puedan cumplir razonablemente de manera voluntaria? Entonces, en la OECD y en el mundo hay un concepto. El concepto se llama el cumplimiento cooperativo. ¿Qué es el cumplimiento cooperativo? A eso quiero dedicar esta tercera parte de mi exposición. El cumplimiento cooperativo significa que el contribuyente ahora va a intentar construir un esquema tributario que le permita evitar que a través de una fiscalización posterior la administración genere un riesgo suficiente que no le permita sobrevivir como contribuyente. Para ese cambio, para esa situación, ¿no es cierto?, necesitamos que los contribuyentes puedan tener seguridad jurídica y se elimine el conflicto tributario. El contribuyente, cuando declara sus impuestos, cuando establece, si quieren para ponerlo así, determina su deuda tributaria y cumple con sus obligaciones, en el Perú y en muchos países con baja moral tributaria, tiene una enorme inseguridad jurídica. También tiene un riesgo de ser sancionado. Y en mi opinión, la razón para todo eso es la interpretación de la norma en un sentido diferente al fisco. Entonces necesitamos una reforma institucional que permita asegurar seguridad jurídica y eliminar el conflicto tributario. Asegurar seguridad jurídica no quiere decir que la interpretación de las leyes esté conforme a lo que queremos los contribuyentes, sino que haya una instancia que le pueda a uno prever cuál va a ser la interpretación de la administración tributaria en un momento dado. Eso es un valor para un contribuyente. O sea, mejor dicho, yo como contribuyente, cuando voy a hacer un negocio, una actividad, un emprendimiento, necesito saber cuál va a ser la interpretación de la administración en materia tributaria para adelantar la minimización de mi riesgo. Y eso significa saber de antemano cómo va a actuar la administración conmigo. Si yo sé de antemano cómo va a actuar la administración conmigo, posiblemente tendré más márgenes para eliminar el conflicto tributario. O posiblemente tendré más capacidad para tomar decisiones adecuadas en torno a mi inversión. Muy bien, eso se deteriora cuando la propia administración no cumple con su función de prever jurídicamente seguridad. Pero no es solo una responsabilidad de la administración. En muchas oportunidades y fundamentalmente es una situación de origen por parte de quién del Estado. ¿De quién? Del Estado legislador. El que hace las normas y los reglamentos. Que las modifica cuando le vienen gana. Que hace interpretaciones o estructuras de normas impresentables que no permiten llegar a certeza, etc. Entonces, esta idea del cumplimiento operativo parte del presupuesto de que el Estado va a organizarse y ordenarse para crear mecanismos que permitan la interpretación de la norma por parte del fisco se haga de manera razonable y entendible para que los ciudadanos puedan tomar decisiones claras y distintas. Si esto es así, necesitamos contar con normas de mejor calidad técnica y disponer de una razonada interpretación y aplicación de las mismas. Eso es lo que yo llamo la previsión. Necesitamos claridad en la producción de las normas. Necesitamos mejores y más rápidos criterios administrativos. Necesitamos la aplicación de los hechos y las cláusulas antielusivas bajo ciertas reglas de orden que a los contribuyentes nos permitan tener claridad sobre los alcances de la seguridad jurídica. Si esto es así, vamos al cumplimiento cooperativo. En términos comparativos, se trata de una iniciativa de administración tributaria basada entre el diálogo entre la administración tributaria propiamente dicha y los grandes contribuyentes, con beneficio para las dos partes. El cumplimiento cooperativo no ha empezado como una medida, como una práctica de la administración tributaria en los pequeños y medianos contribuyentes, sino ha empezado como una práctica para los grandes contribuyentes. ¿Dónde empieza? Empieza con la declaración de Seúl del Foro de Administraciones Tributarias en el año 2006, que llevó a la práctica un estudio sobre el rol de los intermediarios fiscales en el año 2008. Se declaró en Seúl y se estableció un estudio. ¿Quiénes son los intermediarios fiscales? Los intermediarios fiscales somos los asesores y los operadores de las gestiones tributarias de las empresas, de las multinacionales. Por ejemplo, yo soy un asesor empresarial, soy un abogado que emite informes, dictámenes y peritajes jurídicos para empresas del Perú y del extranjero. Muy bien, yo soy un intermediario fiscal, porque le brindo asesoría a una de las partes de ese conflicto tributario, que es el contribuyente. Como era difícil de culpar a los asesores fiscales del fraude, o sea, cuando me refiero al fraude, me refiero al fraude fiscal, a la ilusión fiscal, el estudio reclamó mejor cumplimiento por las empresas internacionales, o sea, por las multinacionales, mediante lo que entonces se llamaba una relación mejorada. Lo que el estudio dijo es, son las empresas multinacionales las que a partir de una base de moral tributaria deben mejorar su relación con la administración. Pero luego hubo un cambio para recoger las críticas sobre la violación al principio de igualdad ante la ley y se cambió el foco desde los privilegios en una relación a la idea de cooperación recíproca para el cumplimiento. Porque fíjense, el concepto de relación mejorada ya significaba que a las multinacionales se les iba a tratar mejor que al resto de empresas. Y por lo tanto, eso evidentemente significaba en algún sentido una violación al principio de igualdad. Por lo tanto, se cambió el foco. No se trata de que va a ser una relación mejorada, sino va a ser una relación de cooperación recíproca. Si tú cooperas con la administración tributaria, la administración tributaria también coopera contigo. ¿Para qué cooperan? Para lograr ese elemento de seguridad jurídica. Y seguridad jurídica para el cumplimiento. Evidentemente, a la base de este elemento, hay una situación muy profunda de moral tributaria como un concepto previo. Solamente aquellas empresas multinacionales que quieran portarse bien, que sientan como parte de su prestigio, de sus razones intrínsecas, pagar sus tributos, entrarán en este enganche con las administraciones tributarias. No existe una forma concreta de cumplimiento cooperativo, pero hay un modelo en la OSD. Ahí está el link. Cada país debía decidir su propio modelo. Y la OSD es muy clara en decir, si queremos hacer un cumplimiento cooperativo, necesitamos considerar la historia, la cultura, la tradición y la institucionalidad. Y debería decidirse siempre cómo hacerlo a través de un debate abierto entre la administración tributaria y los contribuyentes. Y esto se puede formalizar. O sea, esta regla de cooperación puede instrumentalizarse a través de normas a nivel legal y reglamentario o programas institucionales de la administración tributaria. sea por reglas generales o sea por programas institucionales. ¿Qué se ha planteado? Se ha planteado lo siguiente. Pasar a sustituir para los obligados tributarios que accedan a esta relación cooperativa el actual modelo de procedimiento inquisitivo por otro preventivo y de discusión jurídica. O sea, las fiscalizaciones, las relaciones, la gestión del tributo por parte de las administraciones con estos contribuyentes que estén en este modelo de cumplimiento cooperativo deja de tener un tono inquisitor para convertirse en un modelo preventivo. O sea, previenes antes de que surge el conflicto y discutes jurídicamente previamente. Otra vez, lo que estás buscando es tener seguridad jurídica antes de que se tomen las decisiones más importantes para la gestión del negocio. Pero también se ha planteado introducir mecanismos alternativos de resolución de conflictos. en vía de inspección pensados para aquellos supuestos en los que no sea posible conciliar posturas o llegar a acuerdos. Entonces, no llegamos a algún acuerdo, no podemos conciliar. Lo que corresponde en ese caso es una resolución por la vía de un tercero que resuelve el conflicto. Hay una persona que tiene prendido su micrófono. En ese caso es alguien que aparece con el nombre de Jorge Cornejo, por favor, gracias. Entonces, decía que no es posible estas vías de solución de conflictos alternativos pasarían por arbitrajes, por ejemplo. Y hay algunos países como en el Perú en los que eso no es posible ni es razonable. Entonces, ahí están las ventajas para la administración. En general, hay muchas ventajas para la administración de este modelo. También hay ventajas para las empresas, ¿no es cierto? Les permite, no saben, un enorme mejor en la gestión de sus propios tributos y sus propias actividades. Vamos a ver los avances en el Perú. Ya me queda muy poco tiempo. Son las 6 y 43 y tengo 7 minutos exactamente para completar. Ya estoy casi terminando. ¿Cómo se está realizando el cumplimiento cooperativo en el Perú? La discusión en el Perú tiene cuatro prerequisitos. Para fomentar el cumplimiento voluntario resulta indispensable generar un clima de confianza mutuo, rompiendo así con los miedos y los prejuicios. Y ustedes y yo sabemos bien que hay miedos y prejuicios en la relación entre la administración y los contribuyentes de ambos lados. Ahora bien, el segundo requisito es que, dada las características de la relación tributaria, constituye todo un desafío llegar a un punto de equilibrio en el cual la administración tributaria tiene toda la intención de ayudar y el contribuyente permita ser ayudado y viceversa. Ahora bien, necesitamos una relación entre contribuyentes con menor riesgo y administraciones modernas con capacidad institucional de negociar. Y eso realmente en el Perú todavía no existe. Pero también se requiere de un cambio de un modelo de relación procedimental inquisitivo en la fiscalización por otro preventivo y de discusión jurídica como ya les he comentado. ¿Cuáles son las cuestiones limitantes en el Perú? Nuestro modelo de derecho existente. Nosotros tenemos un derecho muy fuerte basado en lo administrativo donde el funcionario estatal tiene poca capacidad por lo menos teóricamente para actuar discrecionalmente. Casi todo nuestro modelo está pensado para que sea basado en reglas, en reglamentos, en estructuras. Y además requiere tres elementos. Una norma jurídica y un entendimiento de los valores constitucionales de la tributación. Un entendimiento mejor de la relación jurídica y una manera de realizar la actividad administrativa tributaria que hoy día no existe en el Perú. ¿Cuáles son nuestros alcances? ¿Qué hemos hecho? En el año 2018 se realizó un programa piloto de determinación ex antes de los riesgos tributarios en un entorno multilateral denominado ICAP, la International Compliance Assurance Program. Y hubo una ligera participación peruana. También hay un segundo avance. En el Código Tributario peruano todavía no hay una norma de cumplimiento cooperativo como si tiene España, por ejemplo. Y necesitamos desarrollar transparencia, confianza mutua y actuaciones preventivas y de asistencia y de colaboración. ¿Qué mecanismos informales ya tiene el Perú? Hay un relacionamiento con los gremios empresariales. Recuerden que la SUNAT tuvo un foro de discusión con la academia y con los gremios y hoy día tiene una mesa de trabajo con los gremios. Pero todavía no ha evolucionado hacia una mesa de grandes contribuyentes que debería ser el ideal. ¿Qué significaría esto? Significaría que los grandes contribuyentes del Perú entren en una mesa de discusión y de cumplimiento cooperativo con la administración para prevenir hipótesis de fiscalización, para colaborar en información, para establecer ciertas reglas de juego institucional propios. ¿Qué mecanismos formales tenemos? En realidad tenemos algunos mecanismos bien interesantes. Veamos la cláusula antilusiva general que es la norma 16 delito criminal. Primero, un mecanismo, ese mecanismo hoy día tiene una claridad normativa y una disposición reglamentaria razonable. Hay un procedimiento de fiscalización con la intervención de un tercero que es el famoso comité y debería haber un efecto anuncio, un catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal. Lamentablemente en el Perú solamente tenemos un catálogo de cinco medidas pero ya deberían publicarse muchísimas más. También tenemos reglas de responsabilidad solidaria y obligación de revelar. Ustedes saben que ahora los directorios tienen la obligación de aprobar la información vinculada a planificaciones fiscales y a su vez existe la obligación de revelar cierta información en la contabilidad. Pero todavía no hay una declaración de intermediarios fiscales como ocurre en otros países. ¿Qué significa eso? Que cuando un abogado o un auditor está revisando una información o está asesorando una entidad y encuentra que hay un mecanismo de planificación fiscal él tiene que hacer una declaración ante el Estado ante el Fisco para decirle que ha participado o que conoce cierta información. Eso lo obliga lo vuelve un obligado tributario lo vuelve responsable solidario pero ese mecanismo formal podría permitir una mejor relación cooperativa y podría desincentivar que los asesores fiscales o los intermediarios fiscales puedan ser quienes jalonean a los contribuyentes para planificar y por lo tanto para alejarse de una moral de cumplimiento voluntario. Necesitamos un mayor efecto informativo de las interpretaciones de la SUNAT y necesitamos hacer efectivo por otro lado los acuerdos anticipados de precios de transferencia y el procedimiento de acuerdo mutuo entre las administraciones y el contribuyente. Muy bien quisiera yo terminar esta presentación diciendo lo siguiente empezamos en la moral tributaria describimos qué cosa era la moral tributaria y cuál era su efecto positivo en la recaudación tributaria de ahí pasamos a los presupuestos institucionales para que la moral sea fortalecida por un lado una sana economía porque si no hay una sana economía no va a haber generación de riqueza por parte de los privados y si no hay generación de riqueza por parte de los privados no va a haber tributo el tributo es darle parte de mi riqueza al Estado si no hay riqueza si no hay políticas públicas que permitan mis libertades económicas entonces nunca va a haber poder haber tributo y el presupuesto público se convierte en una cosa imposible de cumplir pero luego hablamos del círculo virtuoso es decir de la capacidad de la sociedad de poder relacionar el pago de tributos con el gasto público y la idea de ciudadanía con la idea de contribuyente a eso yo le llamo la ciudadanía tributaria finalmente el ejercicio de la política no es otra cosa que el cumplimiento efectivo de aquella idea de ciudadanía que parte del supuesto de que la persona paga sus tributos y colabora con el Estado y luego hemos visto como hay una línea de trabajo de la OSD en búsqueda de un nuevo concepto que permita sostener las relaciones entre los contribuyentes y la administración que se llame cumplimiento cooperativo hemos analizado los avances a nivel internacional y hemos esbozado los caminos que podrían haber en el Perú esto es muy difícil en mi opinión estamos pasando por un momento muy complicado en la sociedad peruana un momento de resistencia muy profunda por parte de los ciudadanos frente a que la mayoría ha desacreditado ciertos valores y ciertos principios que para un bien común son necesarios entonces lo que queda es impulsar desde donde estamos la idea de que la moral tributaria sí paga de que es necesario el cumplimiento tributario porque también es necesario el cumplimiento y la gestión del gasto público pero que esa gestión del gasto público justamente como parte del círculo virtuoso significará siempre la posibilidad de hacerlo bien es decir evitando la corrupción evitando la ineficiencia porque finalmente el dinero que se da para el progreso de todos los ciudadanos viene del pago y del cumplimiento y del apoyo de cada uno de los ciudadanos espero con sinceridad que mi intervención les haya sido útil si ustedes quieren pueden comunicarse conmigo ahí les estoy dejando las maneras de hacerlo para cualquier consulta o comentario que quieran hacerme y nuevamente al final de mi intervención agradezco profundamente a la junta de decanos por la invitación a esta presentación que espero haya sido de su agrado muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que quieran hacerme al respecto Juliana he terminado con mi presentación no sé si habría alguna pregunta algún comentario sí bueno doctor en el chat no tenemos todavía alguna pregunta pero doctor bueno dentro de la exposición que usted iba comentando tenía aquí algunas preguntas recogía dentro de lo que usted nos iba comentando en su exposición quería hacerle una tenía dos preguntas mapeadas quería hacerle una de ellas dice en su opinión cuál sería para usted el factor que predomina o prevalece en el sector económico de nuestro país para tener una moral tributaria baja porque usted lo comentó que se nota que tenemos una moral tributaria baja para usted cuál sería el factor que predomina dentro de las actividades económicas dentro de nuestro país sí gracias Juliana mira yo mi posición fundamental de esto es que durante los 200 años de nuestra república no ha habido nunca una sana relación entre el estado y los ciudadanos porque las personas no hemos sido consideradas como ciudadanos de primer nivel a muchos de las personas se les ha negado capacidades y oportunidades sea por razones de raza de religión de sexo de idioma de condición social e incluso de situación regional entonces esa difícil situación entre el ciudadano y un estado que le es ajeno y que está de espalda creo que es el origen del problema de la moral tributaria y creo yo Juliana que también es el origen ¿sabes de qué? de la informalidad en general como las personas no han sentido al estado cerca han sentido que el estado les ha faltado al respeto han hecho su vida al margen del estado y eso ha deconstruido la idea del ciudadano porque entonces han crecido sin entender obligaciones deberes ni derechos entonces la relación del cobro de tributos como la mayor cantidad de cosas que pasan en el Perú se han hecho manu militari o sea con la fuerza del estado si tú te das cuenta la SUNAT para hacer para haber hecho ese salto cuántico que hizo en los 90 prácticamente se le empoderó con una cantidad de competencias que antes no habíamos visto si no no hubiera resultado ese camino pero ese camino ha hecho aguas ahora el COVID como si tú te das cuenta ha levantado una olla ¿no es cierto? de una serie de animañas que hay ahí dentro de problemas en el país y el estado es muy débil hoy día no puede afrontar por eso es que pide que la gente lleve su careta y nadie lleva careta pide que no hayan fiestas y la gente hace sus fiestas COVID todo el mundo le saca la vuelta a las normas en el Perú y después se queja y reclama justicia o atención entonces hay una relación de súbdito en el Perú y esto es el problema Johanna para mí o sea las personas nos consideramos súbditos un súbdito como tú sabes siempre aprovecha de su amo y trata de no cumplir con sus deberes con el amo la pregunta que hay que hacernos es cómo pasamos a una relación de ciudadanía donde el estado promueva las libertades de las personas y sus desarrollos y las personas tengamos y consideremos nuestros derechos y nuestros deberes creo que ese es el camino a eso yo le he llamado el círculo virtuoso entonces la razón es muy profunda está muy arraigada en nuestra propia naturaleza está en nuestro mundo intrínseco por eso es un problema de inmoralidad de ciudadanía y tú me dirás y bueno doctor ¿y quién es el culpable? para mí la clase política y la clase económica de este país en realidad las élites pues no hay clases las élites económicas y políticas que han vivido siempre de espaldas al país buscando sus propios privilegios y eso lamentablemente en un momento de COVID discúlpame que me salgo un poquito pero tu pregunta lo atiende lamentablemente en un momento de COVID nos ha llevado a una situación donde tengamos que escoger el mal menor entre dos candidatos que nos van a gobernar por cinco años y tú sientes que no tienen calidad de ser candidatos para buscar ciudadanía son improvisados son arbitrarios no cumplen las leyes sus propios historiales personales así lo muestran entonces estamos en un momento de crisis muy profunda de la nación y por eso cuando tú me invitaste a hablar de la moral tributaria yo inmediatamente lo acepté porque creo que las razones de fondo están ahí cómo construimos ciudadanía tributaria en medio de una enorme crisis moral del país Muchas gracias doctor tenemos otra pregunta aquí en el chat dice de Rola Arturo Senti Villanueva la escuela austriaca de economía liberalismo económico menciona que todo impuesto es un robo la moral tributaria sería incompatible o impensable dentro de un modelo de liberalismo económico total Sí absolutamente o sea gracias por el comentario pensar que el pago de un tributo es un robo parte del supuesto de decir que mi propiedad privada el recurso que yo he ganado que he generado ok o sea que el dinero que he generado solo me lo debo a mí y como solo me lo debo a mí yo no tengo que colaborar con otros un modelo de libertad a ese nivel llega el otro elemento de una sociedad que es la comunidad el otro y la solidaridad para que haya tributo necesariamente tiene que haber los dos elementos mi libertad económica mi capacidad de tener el derecho a construir mi proyecto económico de vida que yo quiera y a ganar dinero pero por otro lado la obligación de contribuir con el país para que mi comunidad esté mejor los modelos yo le llamo ese es el origen de un populismo de derecha muy profundo en el mundo es el populismo arbitrario de los liberales más profundo de los no son neoliberales son libertarios ellos no creen en el estado y por lo tanto no creen en la comunidad para ello los individuos somos entes aislados que vivimos sobre la base de la ventaja y el beneficio individual y el otro populismo del otro lado es el populismo comunitarista es el populismo que niega la libertad y establece que el estado es el único asignador de los recursos y las libertades económicas desaparecen por eso decía yo estamos en un momento en el cual si tú miras las propuestas de nuestros dos candidatos en la segunda vuelta estás entre los dos extremos estás en dos extremos autoritarios y contrarios a una democracia a una república centrada en el valor del ciudadano y en la comunidad y por eso es que es preocupante necesitamos que a ellos el que gane le dé garantías al conjunto de la sociedad que va a respetar estas ideas que son las ideas del estado constitucional por lo demás correcto doctor doctor en uno de los puntos usted que abordaba comentaba sobre la heterodeterminación o la o la o la autodeterminación y usted ahí nombraba estos puntos hablaba de inseguridad jurídica de riesgo de ser sancionado ilusión y evasión y efectivamente ahí nombraba sobre esta necesidad que se hace ¿no? de todos estos puntos a los que abordaba y comentaba usted ¿no? ¿usted cree que esto está relacionado a la falta de confianza en el gobierno actualmente? sí sí y no o sea yo creo que la inseguridad jurídica que se promueve o que se generó en la relación tributaria tiene que ver con el diseño de las leyes del sistema tributario del régimen tributario el régimen tributario no permite un sistema que que posibilite que el que resuelve un conflicto interprete una norma sea seguido por el órgano de abajo por ejemplo si la corte suprema decide en una casación una interpretación de la norma esto debería ser seguido por todas las instancias de abajo si el tribunal constitucional toma una decisión sobre interpretación de la norma en base a los valores constitucionales esto deberíamos cumplirlos todos hasta el último funcionario de la administración pero no se hace entonces tú tienes un sistema de definiciones interpretativas del derecho que dan los distintos ámbitos que no conjugan unos con otros entonces mira mira la locura yo ya sé que por un informe de la SUNAT la SUNAT me va a acotar yo ya sé que posiblemente en el tribunal fiscal voy a ganar porque hay una jurisprudencia reiterada en mi favor pero yo ya sé que el funcionario la procuraduría de la SUNAT va a ir al poder judicial yo ya sé que la corte superior le va a dar la razón a la SUNAT pero también sé que posiblemente yo le pueda ganar una casación entonces son todo el mundo habla tiene posiciones totalmente distintas y yo como ciudadano voy a tener que empezar una ruta terrible de conflicto que me va a llevar por años a discutir yo ya tengo más o menos idea de por dónde van a ir mi pregunta tan sencilla y por qué no unificamos eso por qué no creamos un sistema de precedente para que yo no tenga que andar ahí en un juicio durante muchos años para que decidan las cosas eso es lo que nos falta y eso simplemente es voluntad política Juliana o sea es que alguien inteligente serio e independiente le plantea al país una reforma de las reglas del precedente tributario para que puedan aplicarse y podamos tener una definición bien doctor bueno no tenemos más preguntas en el chat doctor creo que creo que hemos terminado para poder también estamos con los tiempos para poderle ir dando pase a nuestro siguiente comité que también ya está esperando y tiene su siguiente muchísimas gracias muchísimas gracias por tu invitación la he pasado muy bien espero que les haya sido útil en todo caso he hecho mi mayor esfuerzo un enorme abrazo para todos ustedes y hasta la próxima vez gracias muchas gracias también a usted doctor creo que fue muy importante su tema hoy esta tarde con nosotros estamos este como usted dice pasando una crisis de valores así que el comité creyó necesario creo como aporte hoy por hoy para todo nuestro nuestro Perú nuestro país este aportar a nuestra profesión y hoy por hoy tenemos aquí dentro de toda la plataforma este colegas que creo que ha aportado mucho hoy esta tarde a nuestra profesión muchísimas gracias doctor esperamos tenerlo pronto con nosotros muchas gracias doctor hasta luego buenas noches gracias le damos pases al siguiente comité gracias a todos gracias gracias Gracias.